Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco, amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por tener Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Quien como tú Será capaz de devolver Quien otra vez Un alma nueva otro querer Como escapar Y no volver Y no volver A tu recuerdo Con quien estás Que tal te va Que caro cuesta este perder Lo que era todo Ya no es nada Separa el tiempo Separa el tiempo En el ayer Que contarán Más de una vez Que sigo igual Que no cambié Que busco en cada madrugada Lo que perdí Con tu querer Ya no es de rencor Apenas duele el desamor Apenas duele el desamor Un sueño Con quien estás Con quien estás Que tal te va Que caro cuesta este perder Lo que era todo Lo que era todo Ya no es nada Se separa Separa el tiempo Se separa el tiempo En el ayer Que contarán Más de una vez Que sigo igual Que no cambié Que busco en cada madrugada Otro Otro Querido Un sueño Un sueño Se separa el tiempo